Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro del taller de prevención del grooming que forma parte de la campaña grooming a un clic del acoso que ejecuta la facultad de periodismo y comunicación social de la universidad nacional de la plata en este encuentro vamos a aprender qué es la identidad digital cuáles son las posibilidades de configuración de privacidad en redes sociales juegos en línea y aplicaciones que utilizamos cotidianamente en internet hola comenzamos preguntándonos qué es la privacidad y cómo utilizamos esa configuración en la web en internet intervienen millones de personas que usualmente comparten información privada e íntima pero no tenemos presente a qué está expuesto ese contenido a cuántas miradas está expuesta nuestra información quizás nos olvidamos de esto porque no interactuamos físicamente con esos usuarios y lo hacemos de manera digital pero no porque sea digital deja de ser real nuestro paso por las redes sociales crea una imagen de nuestra persona se llama huella digital veamos de qué se trata la huella digital todos los días transitamos por distintos espacios digitales intercambiamos datos buscamos información miramos vídeos escuchamos música pagamos servicios y muchas otras cosas más aunque todos estos pasos puedan parecer privados dejan un rastro en internet la huella digital es la suma de todo lo que compartimos publicamos y de lo que los demás publican sobre nosotros es el conjunto de nuestro comportamiento en internet en qué redes interactuamos qué fotografías publicamos cómo nos comportamos en esos espacios que decimos y cómo lo decimos la cantidad de datos que alguien genera edita gestionado comparte por día es fácil de calcular toda esta información va construyendo nuestra identidad digital información sobre quiénes somos dónde vivimos qué lugares frecuentamos dónde estamos cuáles son nuestros gustos o preferencias y de qué somos usuarios esta ciudadanía digital está siempre en construcción se va completando todo el tiempo con nuestra participación en la red a lo largo de la vida nuestros gustos e intereses cambian y también nuestro transitar por la web más allá de esto todo va dejando huella y queda registrado como parte de nuestra identidad digital aunque borremos información fotos o vídeos queda registro de esa publicación por eso es importante fomentar el uso de la navegación responsable porque esta huella digital puede influir en otros ámbitos y actividades de la vida real por ejemplo a la hora de postularnos a un trabajo es muy probable que los empleadores consulten en la web acerca de nosotros qué hacemos y cómo nos comportamos más allá de nuestras credenciales y currículums nuestra huella digital les dará una idea acabada sobre nuestra educación desempeño y responsabilidad entre otras cosas por esto es muy importante entender que aquello publicado en internet sale del ámbito privado es necesario proteger siempre que se pueda los datos personales y no proporcionar información que pueda poner en riesgo nuestra seguridad o la de nuestra familia siempre hay que leer con cuidado la política de privacidad de redes y recursos digitales es necesario no perder nunca de vista que así como nos comportamos en nuestros intercambios de manera presencial así debemos hacerlo también en redes siempre con consideración y respeto pensar que publicamos y donde lo publicamos es clave para construir día a día nuestra identidad digital como pudimos ver todo lo que compartimos en internet forma parte de nuestra huella digital por eso es muy importante configurar la privacidad de nuestras redes sociales y seguir las recomendaciones que nos hacen los diversos especialistas en este sentido la licenciada en informática paula venosa nos dijo lo siguiente enseñarles transmitirles que sean conscientes de que en internet no sabemos quién está del otro lado de que en internet existen los mismos peligros que antes existían en la calle cuando nosotros éramos chicos que en internet estamos todos la mejor herramienta siempre es el acompañamiento y el brindarles desde el lado de los que podemos actividades de concientización y bueno del lado de la familia el acompañamiento y no tanto el control sino transmitirles a ellos que sean conscientes de los peligros que hay de todas formas uno dependiendo de la edad siempre tiene que estar acompañando y de alguna manera viendo lo que los chicos hacen si ya sea un docente ya sea un papá ya sea un amigo puede transmitirle a través de sus experiencias y a través de contarles a los chicos puede transmitirle esa conciencia de uso seguro como herramientas tecnológicas hay muchísimas uno debería pararse no del lado tecnológico sino del lado de del acompañamiento tenemos que ser conscientes que todo lo que compartimos en internet toda nuestra información fotos vídeos habla de nuestra persona y no siempre nos va a beneficiar por ejemplo un empleador puede estalquearnos y lo que encuentre puede no favorecernos para ese puesto de trabajo es fundamental que configuremos nuestra privacidad preservar nuestra información personal y utilizar contraseñas combinando caracteres especiales letras y números a continuación te vamos a compartir más recomendaciones para que tengas en cuenta en facebook podemos configurar varias opciones como quien ve la información personal bloquear perfiles elegir qué publicaciones en las que nos etiquetan queremos que aparezcan o no en la biografía o quienes pueden y quienes no pueden publicar en el muro en instagram desde el perfil en el menú de opciones también podemos configurar nuestra cuenta entre las posibilidades se encuentran deshabilitar los comentarios en las publicaciones bloquear seguidores elegir si queremos la cuenta pública o privada la configuración en twitter entre otras opciones permite proteger tus publicaciones con la opción de cuenta privada decidir si cualquier usuario puede enviarte mensajes directos privados o no en whatsapp podremos configurar quienes acceden a nuestra información personal al contenido que compartimos en historias además podremos bloquear contactos o desactivar la confirmación de lectura estas sugerencias las encontrarás en una cartilla de actividades para que sigas reflexionando con tu profe a continuación veremos las recomendaciones de la maestra lucía y el maestro nicolás no uses tu nombre real en tus redes sociales o en juegos en línea mejor usa un nombre de fantasía o un pseudónimo si estás pasando por una situación de grooming o una situación que te genere incomodidad comentáselo a tu familia o algún referente de confianza en este encuentro aprendimos cómo proteger nuestra información cómo cuidar nuestra huella digital y cuáles son las diversas configuraciones de privacidad en las redes sociales este vídeo está acompañado de una cartilla con ejercicios para que realices con tus profes seguinos en nuestras redes sociales en instagram arroba grooming y en bajo perio y en facebook grooming a un clic de la cosa